De ilustre familia salteña, Martín Miguel de Güemes supo, como todos los hijos de su tierra, templar su espíritu frente a la naturaleza virgen y pulir con instrucción su cultura. Desde niño fue descubriendo el alma de su provincia y los secretos de sus montañas, sus selvas y sus ríos. Con infantil regocijo recorrió caminos familiares en los días luminosos y en las noches pobladas de ensueños y sintiendo el afecto de los hombres de campo adquirió capacidad y equilibrio para llegar a ser el general Gaucho que, reiteradamente, vencería a las tropas españolas. Güemes vio premiados sus esfuerzos por el gobierno nacional del director Pueyrredón y por los elogios que le prodigaron San Martín y Belgrano. Este último, en una entrevista que tuvo con Güemes, le regaló su espada. Llevó en su alma el entrañable amor a su tierra, que sabría transmitir más tarde a los heroicos gauchos salteños, defensores con honor y heroísmo de la libertad e independencia no sólo de su provincia, sino de toda América.